Capítulo 73. Destino en el tiempo Arco 2. Parte 29 resultó exactamente como Shiro lo había esperado. Emily no había necesitado su ayuda para asegurar su posición. Como resultado, el impacto de su apoyo, ya sea que fuera un verdadero mago o no, había sido mucho más que suficiente para elevar las probabilidades de Emily de convertirse en la heredera de alrededor de 30, ha garantizado. Independientemente de los méritos, logros o avances en hechicería que sus competidores rivales pudieran producir, los lazos con otro mago que pudiera crear Noble Phantasms tenían mucha más relevancia para la caza Bartomeloi. En cierto modo, era como tener una conexión a la par con la estimada pero solitaria familia de magos Fraga, que tenía acceso exclusivo al Noble Phantasm Fragarage. Honestamente, no se sabía mucho sobre la familia Fraga, pero se decía que si la familia alguna vez decidiera abandonar su existencia de ermitaño, se producirían cambios importantes en la estructura de poder del mundo iluminado por la luna. Esto fue para mostrar cuán fundamental podría ser el papel de Noble Phantasms en la batalla y la política contra otros magos. Cuando House Bartomeloi consideró más a fondo el punto de que un verdadero mago podría estar apoyando a Emily desde atrás, el actual cabeza de familia habría sido un tonto al elegir a otro candidato para heredero. Más aún después de que transmitió la intención de Chirou de dar una copia de un Noble Phantasm rastreado para que la caza Bartomeloi lo investigara, obviamente estaba extasiada. En una rara muestra de emoción dentro de la caza Bartomeloi, una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Mejor aún, nadie se atrevió a despreciarla o ridiculizarla por su falta de autocontrol. Sus tías y tíos que una vez la habían menospreciado ya no aparecían ante ella, e incluso en la remota posibilidad de que lo hicieran, se escabullirían sin decir una palabra. Otros trataron de simpatizar con ella, incluidos sus medio hermanos y hermanas. Sin embargo, no sería tan fácil confiar en una guarida de lobos. En cambio, prefirió dirigirse a la pequeña cabaña que había sido preparada para que Chirou y los demás durmieran la noche anterior. Ahora era por la mañana. La cabaña estaba separada de la casa principal de la familia. Una verdadera bendición disfrazada porque planeaba apoderarse de la cabaña como su alojamiento personal para no tener que estar cerca del resto de su familia con demasiada frecuencia. Deteniéndose frente a la puerta de la cabaña, llamó y esperó a que sus amigos la dejaran entrar. En sus manos estaban los noble fantasmas que Chirou le había prestado la otra noche. La única excepción fue el Mjolnir, falso, que parecía imposible de manejar para cualquier otra persona que no fuera Chirou. Dicho martillo mitológico y construcción divina fue transportado por medio de magia de levitación que ignoraba el concepto de peso. Así fue como el Mjolnir había sido transferido a través de los campos de batalla anteriores después de que Chirou luchó demasiado y se desmayó por el agotamiento. El Mjolnir, falso, flotaba a un pie de distancia, el drenaje de sus reservas mágicas era bastante sustancial para mantener su hechizo de levitación. Sin embargo, era tolerable. Por tolerable, las reservas de la mayoría de los magos se habrían agotado en este punto, pero no un miembro de la casa Bartomelo y de los Sangre Azul. Esperando a que alguien abriera la puerta, su comportamiento comenzó a cambiar casi de inmediato cuando sus oídos se agusaron con el sonido de los pasos. La frieldad en sus ojos fue reemplazada por calidez y alegría. La neutralidad de su expresión se volvió instantáneamente serena y despreocupada. No estaba segura de lo que podría traer el futuro, pero era como si las pesadas nubes que una vez habían pesado sobre sus hombros finalmente se hubieran separado. En unos años, tendría el control total de la casa Bartomelo y nadie volvería a impedir sus decisiones. Si ella dijera marcha, la respuesta sería ¿hasta dónde? Si ella dijera silencio, la respuesta sería ¿cuánto tiempo? Sonaba tiránico y frío incluso para su tierno corazón, pero tenía que ser firme al tratar con Magi. Más aún aquellos de su propia familia cuyo orgullo y prejuicio se derivaban de su creencia en su sangre. House Bartomelo y ya había asegurado la posición de su señor, y ella fue elegida directamente para el asiento. Ella mantendría la imagen de élite de la casa Bartomelo y para las otras familias de Magi y, al mismo tiempo, cambiaría el funcionamiento interno de la familia. Gobierna con puño todopoderoso, liderar con una inteligencia y un carisma asombrosos. Y que nadie cuestione la palabra de la ley, punible con la ejecución. Si quería el respeto de sus compañeros magos, entonces la fuerza y las conexiones eran las únicas soluciones reales en las que podía confiar. Uno de los cuales la había estado ayudando a convertirse en su persona actual desde el primer día. Ella sonrió cegadoramente cuando Shiro abrió la puerta y la miró fijamente. Por extraño que parezca, su ropa estaba desordenada y su frente se movía constantemente. Por la vista que podía ver al pasar junto a él, el interior de la cabaña se había convertido en una zona de batalla. Las almohadas y las plumas estaban esparcidas por todas partes y los muebles estaban volcados y esparcidos. No sintió lástima por Shiro. Ella solo asintió con simpatía. Resultó que, mientras Shiro se levantaba para abrir la puerta, Arturia no quería dejarlo ir en su estado de sueño y se dio la vuelta para envolver su brazo alrededor de él. En su aturdimiento, sus acciones fueron demasiado lentas y cuando intentó pasar un brazo alrededor de él, Shiro ya estaba fuera de la cama y se dirigía hacia la puerta. Esto dejó solo a Mordred, que había dormido en el lado opuesto de Shiro, para recibir las acciones de Arturia. Ambos en un estado de medio sueño, Mordred sintió que el brazo de Arturia la envolvía, asumió que era Shiro y le devolvió el gesto. Estaban acurrucados el uno al otro, sus brazos entrelazados. Fue en ese momento que Shiro supo que la había jodido. Aunque Mordred y Arturia se llevaban bien lentamente, todavía eran en gran medida como hialo y fuego el uno para el otro. Los dos terminaron abrazándose con fuerza, sus caras estaban separadas por milímetros, de modo que sus frentes se tocaban. Ese fue el punto de ruptura. Sus ojos se abrieron abruptamente cuando ambos se dieron cuenta de que su almohada para abrazar era mucho más pequeña de lo que estaban acostumbrados. Parpadearon y parpadearon de nuevo mientras comprendían gradualmente su posición completamente comprometedora. El rojo trepó por sus rostros desde sus cuellos, quemándoles las orejas y cortocircuitando sus mentes. Por lo idénticos que estaban reaccionando, debe haber sido algo familiar. Se refería a violencia mezquina, porque habían comenzado a empujarse y patearse en cuestión de segundos. Shiro era el tonto que había tratado de intervenir. Emily se asomó a la cabaña para tener una mejor vista. Tanto Arturia como Mordred estaban en lados opuestos de la habitación, con expresiones acaloradas de mortificación y negación mientras se miraban como si fuera culpa de la otra persona. La escena le recordó a Emily a los gatos sibilantes, con la espalda arqueada y la cola apuntando hacia arriba. Volvió a mirar a Shiro, que había tratado de apaciguar la situación y sonrió. El idiota quizás esta era una representación futura de cómo sería su vida familiar. Probablemente sería peor cuando una manada de niños estuviera corriendo. Felicitaciones, dijo ella sarcásticamente. Ignoró la forma en que sus ojos parecían gritarle pidiendo ayuda. Estaba mucho más contenta de verla de Bacle por lo que era a distancia. La expresión de Shiro cayó. Ella se rió sin reservas. Los días felices seguramente estaban por venir. Seguramente se avecinaban días infernales. Esta fue la primera vez que aprendió que meterse entre un nervioso Mordred y Arturia no era saludable para su cordura. Por lo tanto, interiormente levantó la bandera blanca metafórica y se excusó de la premisa de la cabaña con la excusa de terminar su negocio con Emily y la Asociación de Magos. ¿Ya has tenido suficiente? Emily le preguntó mientras él se enfurruñaba a su derecha. Obviamente, ella estaba disfrutando de su debacle actual y no estaba comprando su excusa de terminar su negocio con ella y la Asociación de Magos. En cambio, lo había llevado en secreto a un sector más privado de la Asociación de Magos para que los dos amigos realmente disfrutaran de su tiempo en paz. Hundiendo en el acolchado de una lujosa silla, miró a Emily mientras ella se sentaba en un asiento frente a él, evidentemente relajada. ¿Supongo que la selección preliminar de la reunión del señor salió bien entonces? Preguntó mientras se sentaba en su asiento. Emily sonrió. Más de lo que nunca sabrías. Hizo un gesto con un dedo y el Mjolnir, falso, flotante levitó en su dirección. El martillo fue el truco. De hecho, mi familia ha hablado bastante sobre regatear contigo para que les permita estudiar el martillo en lugar de la copia del noble fantasma que tenía tu permiso para prestarles. Bueno, entonces me negaré cortésmente, dijo rotundamente mientras tomaba el Mjolnir, falso, en sus manos. En cuanto a las copias de los fantasmas nobles rastreados que Emily todavía llevaba consigo, las descartó con un pequeño gesto. House Bartomeloy ya se convertiría en una potencia de la torre del reloj en el futuro. Si pudieran usar una construcción divina como material de investigación, no sería capaz de comprender el nivel que podría alcanzar la casa Bartomeloy. De hecho, existía la posibilidad de que un advenedizo en la familia Bartomeloy pudiera lograr un gran avance en la investigación y socavar la autoridad de Emily. Por lo tanto, realmente no prestaría su martillo. Simplemente no quería arriesgar nada que pusiera en peligro la posición de Emily. Emily era inteligente. Inmediatamente entendió sus intenciones y asintió en señal de agradecimiento. Se instaló una mesa entre ellos con dos tazas a cada lado y una tetera de té de hierbas ya preparada. Emily se inclinó y les sirvió una taza a cada uno antes de reclinarse en su silla. Entonces, supongo que te irás muy pronto. Era más una afirmación que una pregunta. Emily tomó un sorbo de su tí, soplando primero para enfriarlo. Tendrías razón, respondió. Sus asuntos con la asociación de magos habían terminado y con la posición de Emily asegurada, ya no había ninguna razón para que se quedara. La mejor compensación que había tenido por hacer el viaje era que había descubierto algún tipo de pista para lo que sea que Morgan había planeado con respecto a la teoría de los límites. Cualquier cosa sobre esa mujer gritaba mal. Era bueno que hubiera encontrado un rastro de sus acciones. Lo hizo más cansado, más preparado. Esta vez, incluso le había hecho saber a Arturia por adelantado. Si Morgan aún logró hacerles daño a ella a Arturia, entonces ambos no eran más que tontos. Él estaría listo. Todo lo que importaba ahora era cuándo y cómo elegiría Morgan atacar. No puedo decir que me alegro de que te vayas tan pronto, suspiró Emily con nostalgia. Sin embargo, tampoco pondré excusas para detenerte. Padre siempre había dicho que cada hombre y mujer tenía sus propias aventuras y roles en la vida. ¿Quién soy yo para evitar que sigas los tuyos? Alguien que salvó la vida de este pobre hombre, dijo con toda seriedad. Si me hubieras dejado allí con Arturia y Mordred, te habría pedido que prepararas mi testamento. No habría pasado mucho tiempo antes de que Mordred y Arturia lo culparan por la situación por levantarse en primer lugar. Para entonces, realmente estaría muerto. Uno era bastante difícil de tratar. Dos. Eso fue la muerte. Me reiría si no entendiera que estás hablando en serio. Emily dijo solemnemente. Aún así, había rastros de alegría en sus ojos. En cuanto al asunto de tu viaje a Camelot, te aconsejo que llegues lo antes posible. ¿Por qué eso? Preguntó con curiosidad mientras observaba la forma en que Emily cruzaba las piernas y se reía de su ignorancia. Cuanto antes se difunda la noticia de que te han convertido en rey, antes podrás comenzar a resolver el lío inicial que causará esa información. Emily habló lentamente mientras esperaba que algo hiciera clic en su mente. Evidentemente, no estaba funcionando porque Emily terminó explicándole la situación. Con Merlin y el resto dirigiéndose primero a Camelot, ¿puedes imaginar lo francas e insensibles que pueden ser esas personas? Emily parecía exasperada. Ya había tenido su parte justa en el trato con Merlin. Cuando consideró las palabras de Emily, entendió que Emily tenía razón. Merlin era un bromista por naturaleza. Siempre que una situación lo divirtiera, no dudaría en seguir adelante a expensas de alguien que no era él mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos separamos de ellos? Casi un par de días por ahora. Oh chico. Emily levantó su vaso de té. Un brindis, dijo cálidamente mientras miraba su expresión contra ese al pensar en lo que estaba haciendo Merlin. A una alegre cooperación. Golpeó las tazas con indiferencia con Emily mientras la miraba con una expresión que decía ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por supuesto, Emily nunca admitiría que ocultó esa información porque quería pasar más tiempo con él. Se desinfló antes de sacudir la cabeza. Lo hecho, hecho está. Con tu recordatorio, probablemente me iré tan pronto como Morded y Arturia se hayan calmado lo suficiente como para arrastrarme de vuelta hacia ellos. Emily frunció el ceño. ¿Gatear? Me hace menos notable. Hablaba de la plétora de experiencia que había tenido al tratar con mujeres irritables. Si tengo suerte, es posible que se rían de mí lo suficiente como para no poder enojarme. ¿Vas a ser un rey bastante único? No. Un hombre debe hacer lo que pueda para sobrevivir hasta cierto punto. Emily gruñó. Suenas como mi papá. Entonces tu padre es un hombre sabio. Los dos se miraron antes de reírse ligeramente. Para Emily, había pasado demasiado tiempo desde que podía soltarse así. Para Shiro, fue agradable ver que Emily seguía siendo ella misma a pesar de todos los años que habían pasado entre ellas. Lo hizo algo culpable por dejarla sin al menos darle un regalo de despedida. Ahora que lo pensaba, tal vez podría darle algo antes de irse. ¿Te importaría seguirme por un momento? Le preguntó a ella. Ella parpadeó, pero no negó su pedido. Ella lo siguió mientras él salía de las habitaciones privadas de la Asociación de Magos y se dirigía hacia las áreas de elaboración. Había estado en la Asociación de Magos antes en el futuro, por lo que estaba familiarizado con su diseño básico. La habitación en la que entró y condujo a Emily al interior, estaba forjando un tipo de habitación equipada con lo último en instalaciones mágicas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Emily parecía confundida. Quiero darte algo, fue todo lo que dijo antes de decidirse a ponerse a trabajar. No quería rastrear nada porque no sería suficiente para mostrar sus sentimientos y gratitud hacia ella. Afortunadamente, en su tiempo fuera de Arturia, había estado trabajando durante cinco años como herrero. Hacía tiempo que había aprendido el arte del oficio y podía forjar de todo, desde utensilios y cerámica, hasta armaduras y armas. De su bolsa, sacó un bloque de mineral de mitril que había obtenido mientras conducía a Emily a la sala de forja actual. Dicho mineral de mitril era un tipo de metal conductor mágico que era un material de alto grado para convertirse en códigos místicos. Había adquirido el mineral porque le había pedido a Emily que lo ayudara a obtenerlo usando su influencia como el próximo jefe de la casa Bartomeloi. Al colocar el mineral frente a él, entendió que los medios regulares de herrería no le permitirían crear el producto deseado. Lo que significaba decir que los martillos ordinarios no tendrían mucho efecto contra el mineral de mitril. Afortunadamente, ya tenía su propio martillo único. El Mjolnir, falso, golpeó con el sonido de un trueno cuando comenzó a moldear y dar forma al mineral de mitril frente a él con un golpe a la vez. Se encendió la fragua y una llama mágica fundió el mineral y lo hizo más maleable. Gradualmente, el producto deseado tomó forma y se endureció cuando lo roció en un balde de agua. Era un guantelete de mitril. Hizo el guantelete con el propósito de ayudar a Emily a canalizar su energía mágica. Toma, dijo mientras le entregaba la pieza terminada. Espero que pueda servirte bien. Quizás en el futuro pasaría a los descendientes de Emily. Emily se quedó mirando durante un buen minuto. Todo lo que estaba haciendo claramente lo hacía en su nombre. Sin embargo, sin que él lo supiera, a Emily le resultaba más difícil dejar de lado la amargura que se formaba en su corazón. Miró el guantelete en su mano, sintió la profundidad de éste, y de repente rompió a llorar cuando miró fijamente su mirada seria. Balbuceó en respuesta, sin saber que había hecho mal. N no es justo, escuchó a Emily murmurar por lo bajo, su cabeza temblaba de un lado a otro cuando comenzó a sollozar. No es justo. No sabía qué decir, si tan solo lo hubiera conocido primero. Ni qué hacer con su última declaración antes de salir corriendo de la habitación. Decir que la situación era incómoda sería quedarse corto. Después de regresar de la sala de artesanía donde Emily lo había dejado para reflexionar sobre lo que había hecho mal, comenzó a prepararse para cargar el carruaje para el viaje de regreso a Camelot. Fue entonces cuando Morded y Arturia llegaron con la intención de ayudarlo, pero los dos parecían no poder soportar la presencia del otro. Sin importar dónde estuvieran o cómo trabajaran, siempre mantuvieron una distancia de diez pies entre sí. Si eso era todo lo que estaban haciendo, entonces bien. Podía aguantarlo. Sin embargo, cuando trataron de involucrarlo en el asunto, fue cuando cruzaron la línea. El silencio era oro, y eso es lo que eligió hacer hasta que Morded y Arturia pudieran resolver su problema por su cuenta. Ya había aprendido la lección sobre tratar de intervenir físicamente entre ellos. No funcionaría. De hecho, teorizó que independientemente de con quién se pusiera del lado del tema, uno de ellos se frustraría con él y le haría la vida más difícil. Si cualquiera de las opciones era un mal final, entonces elegiría su propia opción. Lado con ninguno. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse de todos modos. ¿Qué había hecho él para molestar a Emily y a dónde terminó yendo ella? Hacía tiempo que el carruaje estaba listo para partir, pero él se había estado demorando con la esperanza de que Emily saliera para despedirlos con una buena nota. A partir de ahí, se disculparía con ella por lo que fuera que había hecho para ofenderla. Bueno, ese era el plan original. La impaciencia en la expresión de Arturia hizo que no pudiera demorarse mucho más, de lo contrario ella comenzaría a dudar si realmente quería o no su matrimonio actual. Ese tema era otra lata de gusanos. En cuanto a Mordred, ya se había sentado dentro del carruaje y estaba sentada en silencio con el casco sobre la cara. Tenía los brazos cruzados, la espalda erguida con una rigidez antinatural. Ella tampoco estaba hablando. No había estado hablando en toda la mañana, probablemente todavía conmocionada por el incidente anterior. Decidió no molestarla con ningún recordatorio de lo que había ocurrido. Después de que Arturia se subió a regañadientes al mismo carruaje que Mordred, los dos lo miraron para indicarle que se moviera. A estas alturas, ya se había estancado lo suficiente. Había llegado el momento de irse, pero Enili aún no se había mostrado. Miró a su alrededor una vez, luego dos veces, antes de suspirar de frustración. ¿Por qué las mujeres eran tan difíciles de entender? Se movió y tomó las riendas del caballo para guiarlo hacia adelante. El conductor anterior era un humano normal que desconocía el mundo iluminado por la luna, por lo que tuvieron que cambiar al conductor a mitad del viaje. De ahora en adelante, sería su deber actuar como conductor porque ciertamente no iba a dejar que Arturia o Mordred molestaran tanto. Mientras azotaba las riendas e impulsaba a los caballos hacia adelante, una voz clara resonó en el cielo junto con el sonido de las ruedas del carruaje. Cuídate. Enili llamó en la distancia. Probablemente estaba usando hechicería para amplificar su voz. Se dio la vuelta para verla despidiéndose de él desde un edificio elevado de la Asociación de Magos, con las manos agarrando el guantelete de Mitril que él había hecho para ella. Fuera lo que fuera lo que la había hecho oír de él antes, parecía haber sido dejado de lado en favor de desearle lo mejor. La casa Bartomel hoy estará del lado del rey. Nos volveremos a encontrar pronto. Le devolvió el saludo, extrañando la forma en que Arturia lo miraba con sospecha desde el interior del carruaje. De todos modos, no dijo nada y, en cambio, levantó su cuerpo por la ventana y se despidió de un buen amigo. Emilia había estado ahí para Arturia cuando Arturia pensó que se había ido, y ese sentimiento significaba mucho para Arturia. Emilia no era solo su amiga, sino también de Arturia. A diferencia del saber que una vez conoció, la Arturia de la línea de tiempo actual había forjado fuertes lazos con otros a los que podía llamar firmemente amigos. Incluso si algún día él desapareciera, ella nunca estaría sola. Ese hecho fue alentador. El carruaje pronto abandonó las inmediaciones de la asociación de magos y así comenzó el viaje de regreso a Camelot. El viaje en sí fue agradable en lo que respecta a los viajes. Estaba agradecido de que no se encontraran con nada importante. Era casi demasiado extraño considerando su tipo de suerte. Se entretuvo con la idea de que finalmente estaba teniendo algún tipo de descanso, pero no tenía muchas expectativas. Tenía muchas cosas en mente, y optó principalmente por centrarse en lo que sucedería después de los acontecimientos de su matrimonio. La felicidad de Arturia era su objetivo, y si su felicidad significaba quedarse a su lado, ¿quién era él para negársela? Por supuesto, los británicos aún necesitaban ser salvados y unidos, y los sajones debían ser tratados, pero tal vez era mejor no apresurarse por el momento. Empezó a pensar en la posibilidad de formar una familia primero. Dios sabe que Arturia ya se estaba inclinando fuertemente hacia eso. Estaba impaciente, emocionada y esperanzada a la vez. ¿Qué tal Ana para una niña? ¿Edith? ¿Flora? ¿Hermione? No, espera, y si es un niño. ¿Qué pasa con Artus? George. Jack. Noah. ¿Qué hay de Mordred Jr.? Arturia miró a Mordred. Sí, claro, no importa. Cállate ahora. Había estado hablando de sus perspectivas de matrimonio y planes futuros durante todo el camino. Por eso probablemente estaba inmensamente furiosa cuando llegaron a las paredes de Camelot. Después de todo, las puertas de Camelot no se abrieron incluso después de que ella habló sobre las identidades de Mordred y Shiro. Las puertas blancas de Camelot permanecieron firmemente cerradas, las sólidas paredes revestidas con el escudo de armas del dragón y varios piqueros de pie en posición firme y sosteniendo el estandarte de guerra de Camelot en alto. Los guardias en la puerta parecían preocupados y consternados, pero ninguna cantidad de insistencia por parte de Arturia logró que abrieran las puertas. En cambio, todos miraban nerviosamente en una dirección. Fue una gran sorpresa incluso para mí descubrir que mi estimada prima era de hecho una mujer. El ruido metálico de la armadura sobre el piso de baldosas comenzó a resonar junto con una voz profunda y carismática. Más aún cuando escuché que ella se iba a casar en la siguiente oración. Maldito seas Merlin. ¿Era quien ella pensaba que era? Arturia sintió que un mal presentimiento comenzaba a enconarse dentro de ella. La ira y la molestia vinieron después. Dejando de lado las especulaciones y los sentimientos personales, ¿cómo se supone que debo juzgar al hombre que se casará con mi bella prima? Un caballero con una brillante armadura plateada saltó directamente desde lo alto de las paredes de Camelot y se hundió en el suelo con las rodillas dobladas. El hombre sonreía, pero era tenso en el mejor de los casos, provocativo en el peor. ¿Cómo voy a saber que ella no está siendo engañada y manipulada en su inexperiencia? Arturia se puso rígida al ver directamente al caballero acercándose. Honestamente, yo también tengo la culpa. ¿Cómo podría no haberlo notado antes como un caballero? El caballero se lamentó gravemente como si hubiera cometido el mayor de los errores. Nunca habría dejado que ningún hombre se acercara a mi bella prima menos que pasara mi riguroso examen. El caballero desenvainó su espada, el pelo rubio y desgreñado se levantó en una oleada de energía mágica. Me presento ante ti como la representación del mismo amanecer de la mañana. El hombre hizo señas en dirección a Shiro. Soy Gawain, caballero de la ronda, y te redó a duelo. Él declina este duelo sin fundamento, dijo Arturia en tono monótono. Una cosa era defender el honor de los caballeros y las damas en los duelos, pero otra cosa era que Gawain luchara en su nombre por el hombre que amaba. Querido primo, este es un conflicto entre hombres. Gawain trató de explicar de la mejor manera que pudo. ¿Cómo podía dejar que un hombre al azar se casara con su prima sin pasar sus estándares? Debe resolverse a través del mérito del combate. Bueno, ¿por qué no dejas que esta mujer lo resuelva a través del combate? Lo último que Arturia recordó, Gawain nunca la había vencido en el juego de espadas. Alguna vez, el labio de Gawain se torció antes de centrar toda su atención en Shiro, la luz del sol iluminando su forma. No estuvo a la altura del desafío de Arturia gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Necroplunger, Kazaí, André Gerrobrov y Saktanaban. Próxima actualización. Fatequil, Peuntreón. Com, barra oblicua, Parcasius. Capítulo 74. Destino en el tiempo arco 2. Parte 30 Gawain, caballero de la redonda y la estrella que más brilla al amanecer. Su fuerza era incuestionable, su reputación sin igual entre la población. Se decía que sólo él era igual a Lancelot en batalla y fortaleza. También era el hermano mayor de Gareth, quien fue escudero bajo Lancelot, lo que irritó a Gawain sin fin. En su mente, Gareth habría estado bien con él como su caballero guía. Honestamente, no podía ver lo que su hermana pequeña vio en Lancelot para seguirlo y creer en él tan devotamente como para rechazar su oferta de aprendizaje. Tal vez nunca lo haría, pero eso no le impidió evaluar amistosamente a Lancelot cada vez que se encontraban. Ahora bien, si Gareth pudiera captar la pista de que sólo lo estaba haciendo para asegurarse de que Lancelot fuera lo suficientemente fuerte para protegerla en lugar del hecho de que Lancelot. De todos modos, lo que importaba era que Gawain se preocupaba profundamente por su familia. No sabía qué haría si alguien alguna vez asesinara a su familia. De hecho, sintió que incluso había dejado de lado su racionalidad sólo por el puro rencor que albergaría. Esta fue una razón más por la que tenía que asegurarse de que los que luchaban junto a él y su familia fueran lo suficientemente fuertes y calificados para protegirlos de cualquier daño. Arturo, no. Era Arturo y ahora era un caso especial. Ella era su familia, pero al mismo tiempo, el rey, no la reina, a la que había prometido su lealtad. Nada cambió incluso si ella ya no iba a ser rey. Todo lo que él quería era lo mejor para ella. Había perdido a un hermano de armas, pero a cambio, había ganado otra hermana a la que estaba decidido a proteger. Gawain sacó su espada y apuntó desafiante hacia Shiro que estaba frente a él. Gawain era la encarnación del sol, bendecido por las virtudes del dios de la música, Apolo. No importa dónde estuviera una persona, siempre que su luz pudiera alcanzarlos, los protegería como lo juró. Arturia era especial, y Gawain sintió que fue su error personal que nunca se dio cuenta de lo que Arturia debió haber estado pasando en su ignorancia. Ella merecía ser feliz. Se merecía poder dejar de lado su fachada sin emociones y sonreír a la mañana de todos los días al darse cuenta de que la vida era hermosa. Que la guerra, el derramamiento de sangre y la violencia no era todo lo que la vida tenía para ofrecerle, incluso en los tiempos de la invasión sajona. Nunca había tenido la experiencia necesaria para crecer como mujer, y Gawain sabía que no todos los hombres tenían las mejores intenciones. Había visto a hombres inferiores estafar a mujeres en una vida de indigencia y mentiras solo para quedarse atrás después de una sola noche de intimidad. Querida Arturia era inocente. Ella no lo sabía mejor. ¿Cómo podía ella determinar la verdad de la devoción de un hombre simplemente por medio de promesas y susurros? Había escuchado relatos de mujeres que habían sido descarriadas por sus corazones para tomar decisiones estúpidas, y estaría condenado si alguna vez dejaba a Arturia en tal situación. Ya había visto la expresión en el rostro de Garrett y sabía que la había perdido por Lancelot, pero por más irritante que pudiera ser Lancelot, Lancelot ya tenía el reconocimiento silencioso de Gawain. En cuanto a Arturia, incluso si Gawain pudiera ver que se estaba ganando su ira, no se echaría atrás en su desafío, tanto por respeto a sus sentimientos personales como por otro asunto que aún no había revelado. Saca tu espada, le hizo señas Gawain. Frente a Gawain, Shiro estaba con Morded y Arturia, quienes parecían estar a un momento de reprender a Gawain por su comportamiento y falta de respeto. Sin embargo, Shiro no vio las acciones de Gawain como una forma de faltarle el respeto. En cambio, todo lo que podía ver era la voluntad de un hombre que valoraba a su familia por encima de todo. En otra línea de tiempo, Shiro pudo recordar que Gawain se había vuelto loco en su furia contra Lancelot, no solo por la traición de Lancelot, sino porque Lancelot había asesinado a los hermanos de Gawain. Sin fondo fue la profundidad de la furia de Gawain que rechazó la ayuda de Lancelot incluso durante la rebelión de Camelot. Fue una secuencia de eventos que Shiro no permitiría que sucedieran. Antes de que Morded o Arturia pudieran dar un paso adelante personalmente y desafiar a Gawain, Shiro caminó hacia adelante. Enfrentaría el desafío de Gawain con su más alta forma de respeto. De un hombre que amaba a su familia a otro. La ironía de que estaba accediendo a batirse en duelo con su futuro suegro y, por extensión, familia, no se le pasó por alto. Estoy de acuerdo con tus términos, dijo Shiro con resolución. Shiro y Gawain compartieron una mirada como si llegaran a algún tipo de entendimiento y comprensión silenciosos que Arturia y Morded habían perdido. Por más fuerte que una mujer pueda ser, los hombres tenían su orgullo de poder cuidar y proteger a aquellos que apreciaban de tal manera que las mujeres no tuvieran que demostrar que podían luchar. La habilidad de una mujer para proteger a su familia podría ser tan buena como la de un hombre, pero era un honor para un hombre ver que una mujer no tendría que llegar a ese punto. Tu coraje es admirable, se iluminó la tensión en la expresión de Gawain. En términos de carácter, ya estás por delante de Lancelot. Ese hombre se batió en duelo conmigo, pero no parecía entender el propósito de nuestro duelo en absoluto. Era un tonto ignorante. Sip. Eso sonaba como Lancelot. El hombre probablemente ni siquiera sabía que Gareth tenía algún tipo de sentimientos por él y que Gawain estaba defendiendo a Gareth. Lancelot probablemente solo asumió que Gawain solo estaba probando sus habilidades, lo que probablemente molestó aún más a Gawain cuando Lancelot lo emparejó en combate sin ningún propósito detrás de sus golpes. ¿Debería tomar eso como un insulto? La voz de Arturia intervino en la conversación. Yo tampoco entiendo el punto de este duelo. Esto es una mierda, gruñó Mordred, con una mano sobre la empuñadura del pomo de su espada. Gawain eligió sabiamente ignorar a Mordred y Arturia y centró su atención en Shiro. No era como si Mordred y Arturia lo atacaran por sorpresa de todos modos. Su caballerosidad como caballeros les impediría tomar acciones tan cobardes. ¿Llevamos este duelo a otro lugar? Shiro preguntó mientras escaneaba el área llena de gente de la puerta principal de Camelot. No estaría bien dañar las paredes. Gawain estuvo de acuerdo y pronto condujo a Shiro a un campo abierto rodeado de colinas fuera de las murallas de Camelot. Arturia y Mordred los siguieron después de desembarcar del carruaje que les pidieron a algunos guardias que llevarán a Camelot. Como Gawain ya no estaba cerca para presionarlos, los guardias hicieron de buena gana lo que les pidió Arturia. Gawain estaba listo en el centro de la llanura donde se llevaría a cabo el duelo. Shiro se paró frente a él, y Arturia y Mordred actuaron como testigos del duelo. El calor del sol del mediodía caía desde lo alto e iluminaba la tierra para extinguir la oscuridad. Gawain, Nick of the Round está listo y se adherirá a las etiquetas de un duelo apropiado. Gawain bajó su postura y se colocó con una mano frente a él y la otra, sosteniendo su espada cruzada a un costado. Prepárate. Shiro no perdió el tiempo. Desde su costado, levantó las manos frente a él y formó una espada simple. Al principio, consideró rastrear a Kanso y Bakuya, pero sintió que necesitaba algo más impactante para obtener el reconocimiento de Gawain. Ninguna cantidad de habilidad o poder sería tan memorable como lo que pretendía ser. En sus manos había una hoja plana, de fabricación simple y sin decoración innecesaria. Como espada, haría su trabajo y lo ayudaría en la batalla. Sin embargo, la espada era familiar. La postura que usó con él en su agarre aún más. Los ojos de Gawain se abrieron en reconocimiento cuando observó la postura de Shiro. Mientras tanto, Arturia se animó con orgullo. Te haré saber, Gawain, pero de niños, Shiro fue mejor que yo y fue quien me enseñó el camino de la espada junto con Sirector y Kai. La admisión fue recibida por un pesado silencio por parte de Gawain y una incomodidad por parte de Shiro. Estaba emulando el manejo de la espada, la postura, el posicionamiento y todo de Arturia. Su título como rey de los caballeros no había sido una mera invención. Sin embargo, la explicación de Arturia fue al revés. Era ella quien una vez le había enseñado. Incluso la espada que estaba usando era de hecho de Arturia antes de que ella sacara a Caliburn de la piedra. Shiro respiró hondo y aclaró su mente, ignorando todo lo demás excepto al oponente frente a él. Exudaba el aura de un caballero veterano, noble en sus creencias, desinteresado en sus acciones. Inclinó la cabeza en señal de un duelo justo. Internamente aturdido, Gawain correspondió al gesto mientras reflexionaba sobre el hecho de que Arturia acababa de admitir que alguien había sido mejor que ella en la habilidad con la espada. El viento comenzó a levantarse en el área, las cañas en medio de la hierba alta se mecían y proporcionaban la señal para la batalla. Gawain golpeó primero, sus pies se clavaron en el suelo cuando se dispuso a cargar. La suya era una habilidad con la espada que no se centraba en la delicadeza o la técnica como Arturia y Lancelot, sino en el poder y la pesadez. Golpeó como un gorila. El impacto lo suficientemente fuerte como para bollar las paredes del castillo. Shiro, con la espada de acero estándar en la mano, no se atrevió a enfrentarse a ninguno de los golpes de Gawain de frente. Haría lo que Saber había hecho una vez antes. Relajó su cuerpo e imaginó la forma de la mujer de azul que le había salvado la vida hacía varios años. Su cuerpo se movió a través de la memoria, persiguiendo el fantasma de una figura que había sido objeto de su devoción incluso cuando ya no podía verla. Sus pies giraban debajo de él, sus acciones eran ligeras y llenas de propósito. La paró, pero no con fuerza, su espada simplemente golpeó contra el costado de la de Gawain. Las complejidades del manejo de la espada dependían no solo de quién tomaba la iniciativa, sino también de la capacidad del espadachín para reaccionar y responder con un mínimo gasto de energía. El sonido metálico del acero que se produjo entre la espada de Shirou y la de Gawain fue acompañado por el ruido del metal pesado al romper el suelo. Desviación. No había necesidad de detener el impulso de un enemigo si solo podía ser redirigido. La mayoría de las veces, un ataque fallido se convertiría en una oportunidad. Los ojos de Shirou se entrecerraron cuando el cuerpo de Gawain se inclinó hacia adelante. Una oportunidad para atacar, y Shirou no la desperdició. Con una pierna pisoteando la espada de Gawain para evitar que la levantara, Shirou asestó un golpe en el pecho de Gawain antes de abortar repentinamente la acción. Calor. Un infierno en llamas. Podía sentir como se formaba bajo su pie que clavó la espada de Gawain en el suelo. Apresuradamente, apartó el pie para ver una lengua de fuego parpadear momentáneamente en el acero de la espada de Gawain. Shirou lo habría llamado trampa si no fuera por el hecho de que sabía qué tipo de espada empuñaba Gawain. Excalibur Galatine, la espada de la victoria giratoria que aprovechó el poder del sol. Su metal podría quemar incluso el material más duro. Incluso sin que Gawain canalizara energía mágica en él, el calor que exudaba naturalmente no era algo para tomar a la ligera. Incluso con la durabilidad de su cuerpo, sabía que la espada seguramente lo quemaría. Fue su culpa por pisar la espada y Gawain no perdió la oportunidad de contraatacar. Gawain atacó, cortando la espada horizontalmente para evitar que Shirou desviara el golpe, pero se quedó atónito ante la siguiente acción de Shirou. Era como si Gawain estuviera peleando con Arturia de nuevo. Shirou se puso de pie de un salto y estrelló su espada contra la de Gawain para usar la fuerza para impulsarlo y ganar distancia. Los ojos de Gawain se entrecerraron. Sabía que iba a tener que tomarse las cosas más en serio. Arturia no había estado mintiendo cuando dijo que había aprendido el manejo de la espada de Shirou. Cada movimiento que Shirou estaba logrando era un ejemplo de libro de texto de lo que Arturia habría hecho. Claramente, podía ver de dónde sacaba Arturia sus inspiraciones. Que así sea. Se enfrentaría la habilidad de su oponente con su ser más fuerte. Todo lo que quería era lo mejor para Arturia. Usando las palabras de Arturia como base, entonces era evidente que Shirou ya tenía la habilidad suficiente para defender Arturia del daño, pero ¿qué pasa con el poder? De ahora en adelante, no me contendré, declaró Gawain, y su postura se aflojó mientras respiraba profundamente. Recomiendo rendirse. Mire arriba. Gawain señaló el sol presente en el cielo. Es mediodía, dijo con firmeza, lo que provocó que Arturia tomara un respiro mientras Shirou la sentía en comprensión. Morded era el único que parecía despistado, pero Gawain, de hecho, estaba ofreciendo una advertencia amistosa. En la hora del mediodía se rumoreaba que podía vencer a Arturia en combate, y el pliegue de las cejas de Arturia lo decía todo. Gawain era el caballero del sol bendecido con una habilidad conocida como el número del santo. Dentro de los límites de la luz del día y durante las horas de las nueve de la mañana hasta la noche, su fuerza aumentaría por un factor de tres. Habilidades físicas, reservas mágicas, durabilidad, todos sus parámetros aumentaron enormemente. Las cenizas bailaron sobre el eje de Excalibur Galatine antes de que toda la espada se encendiera en llamas abiertas que Gawain ahora manejaba con impunidad. Esta espada es la manifestación del sol mismo. El cuerpo de Gawain se inclinó hacia adelante, el crujido de las brasas resonó cuando el aire comenzó a brillar debido al fuerte aumento de la temperatura. Todo el mal será limpiado y el camino de los justos se iluminará con una luz iridicente. Él era el sol del mediodía brillando en medio de las estrellas del cielo. La energía mágica se hinchó a su alrededor en forma de un infierno de color dorado ardiente, brillante y cálido como la personalidad directa de Gawain. Te sugiero que uses una espada mejor. No puedo garantizar que la actual no se derrita al contacto. Ante las palabras de Gawain, Arturia y Mordead miraron a Gawain como si acabara de dictarse una sentencia de muerte después de recordar cuántas espadas habían visto que Shiro podía hacer. Shiro, por otro lado, asintió a las palabras de Gawain y comenzó a considerar un plan de acción. Descartó su espada actual y extendió sus manos para rastrear otra arma. Gawain observó con curiosidad, notando el hecho de que el futuro esposo de Arturia también era una especie de mago. Su impresión se elevó una vez más. Cuanto más fuerte fuera Shiro, más cómodo estaría al dejar Arturia a su cuidado. Bajo la mirada de Gawain, Shiro pensó cuidadosamente cómo proceder. Convicción, caballerosidad, fervor, determinación, Gawain plasmó los conceptos al pie de la letra. Fue un caballero de admirable lealtad y devoción. Las cosas que podrían moverlo a reconsiderar una opinión estaban lejos y en el medio. Afortunadamente, Shiro sabía que ya cumplía con todos los requisitos que buscaba Gawain con solo analizar la historia de la espada de Gawain. Al final, pudo entender los sentimientos y la protección de Gawain hacia Arturia. El poder de Gawain era una luz que brillaba sobre todos para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Gawain quería que su familia estuviera a salvo y, a su vez, no aceptaría a nadie más que a alguien como el que pudiera mantenerlos felices y protegidos. Si Gawain era una estrella ardiente que ahuyentaba a todos los enemigos a través de su pura presencia y su luz, entonces lo que estaba buscando en el amante de Arturia era una estrella que ardía con la misma intensidad. Ese fue el cuid de todo. Shiro demostraría que podía brillar igual de brillante, cálido y fuerte. ¿Qué mejor manera de hacerlo que igualar la habilidad de su oponente? Sobre las verdes colinas verdes brillaría un nuevo sol. Rastro. Sobre. Un nuevo amanecer se levanta, llenando el mundo de un calor abrasador. Patrones mágicos similares a circuitos destellaron y disminuyeron sobre su piel antes de que sus manos comenzaran a agarrar una empuñadura imaginaria que tomó forma rápidamente. Las leyendas decían que la espada llevaba un fragmento del sol dentro de su hoja. Un sol con el poder de incinerar todo. Un arma de los Fade, espada hermana de Excalibur. Forjado en llamas y enfriado en las aguas de la dama del lago, solo hubo uno de su tipo. Sin embargo, esa realidad estaba casi rota. Gawain vaciló, su expresión pasó de su suave confianza a una de incredulidad. Eso no es posible. La dama del lago dijo que solo había uno. Por supuesto. En todo el mundo, solo existía una Excalibur Galatine, pero eso no significaba que no se pudiera rastrear otra. Dos soles ilusorios se manifestaron en el aire, chocando sus energías idénticas en un intento por dominar. Shiro ignoró la reacción de Gawain al trasé de Excalibur Galatine en sus manos. En cambio, bajó su cuerpo y asumió perfectamente la postura de lucha de Gawain para sorpresa de todos. Desde sus perspectivas, parecía como si solo hubiera echado un vistazo al juego de espadas de Gawain y ahora tuviera la confianza suficiente para emularlo. Fue un farol. Estaba fanfarroneando. Gawain no podía comprender lo que estaba viendo y no se le ocurría otra explicación. Excalibur Galatine era una cosa, pero ejecutar las habilidades y técnicas que había entrenado minuciosamente para dominar era algo completamente diferente. Fue absurdo. Gawain entrecerró los ojos e instantáneamente cargó hacia adelante, el calor de dos soles abrazando la tierra y marchitando la hierba cuando dos cuchillas idénticas chocaron. La noción inicial de Gawain de un farol duró poco. Blade paró la hoja, las fintas se vieron directamente. Cada movimiento, cada acción fue contrarrestada con el mismo método idéntico. Era como si estuviera luchando contra un espejo perfecto de sí mismo. Fue con esa comprensión que Gawain finalmente se dio en su mente. Este no era un duelo a muerte de todos modos. Shiro era un monstruo. Un fenómeno talentoso que podía aprender la habilidad de otro caballero con solo una mirada y de alguna manera podía sacar espadas legendarias por capricho. Ya no era una preocupación si Shiro estaba o no calificado para proteger a Arturia, y más una cuestión de cuánto necesitaba entrenar Gawain en el futuro para no ser superado en un duelo serio. Además, su verdadero objetivo estaba completo. Desde donde estaba parado Gawain miró hacia atrás a las paredes de Camelot donde un grupo de nobles estaba mirando y pronto se alejó. Terminemos las cosas aquí, suspiró Gawain antes de retirar su energía mágica y las llamas de su espada. Parece que ese mariquita de mago no estaba mintiendo, dijo de mala gana, casi confirmando que Merlin tenía algo que ver con la situación. Ante ese dato, las orejas de Arturia se animaron mientras su expresión se oscurecía. Parecía que era hora de tener una pequeña charla con su mentor. Tendría palabras y, en su defecto, tenía otras cosas en mente. Sus brazos se cruzaron debajo de su pecho antes de resoplar y mantener la compostura. Mordred no conocía a Merlin lo suficiente como para entender por qué Gawain llamó marica al gran mago, así que no entendió la afirmación de Gawain y parpadeó inocentemente. Sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, rápidamente imitó la posición del cuerpo de Arturia para no ser destacada. Sí, a la mierda Merlin, murmuró. Le trajo una gran cantidad de alegría a su corazón cuando, por una vez, Arturia la miró con una expresión de camaradería. Eran las pequeñas cosas de la vida las que traían más felicidad. ¿Qué está pasando, Gawain? Arturia dio un paso adelante mientras Gawain y Shiro relajaban sus posturas. ¿Pasó algo en Camelot? Gawain dejó escapar un suspiro y usó una mano para rascarse la espalda. ¿Cómo debería poner esto? Se detuvo un momento para pensar. No les va a gustar lo que van a escuchar, así que primero prométanme que ninguno de ustedes matará a nadie. Gawain envainó su espada y pronto reemplazó gran parte de su disposición tranquila con un aire de aprehensión. Shiro y los demás parpadearon. Ese fue un comentario bastante morboso, pero muy comprensible. Camelot albergó y protegió a una gran mayoría de socios políticos influyentes, archiduques y señores que poseían y comandaban varias parcelas de tierra y soldados. Si Gran Bretaña deseaba protegerse de la invasión sajona, era primordial que la gente del país se uniera y se mantuviera firme. Britón solo tenía un suministro limitado de caballeros y mercenarios sin discapacidad, mientras que los sajones continuaban llegando en un número interminable. Las fracturas entre grupos políticos que generarían inestabilidad serían una sentencia de muerte. Tan fuertes como eran Shiro, Arturia, Morded y los caballeros de la ronda, no podían estar en todas partes a la vez para defenderse de los sajones. Se necesitaba unidad del lado de los defensores. Shiro y Arturia se miraron antes de aceptar los términos de Gawain. Morded sutilmente mantuvo los labios cerrados porque Gawain no le estaba prestando mucha atención. Arturia niveló una mirada severa. Ahora, ¿puedes explicar lo que está pasando? Camelot estaba en un estado de inquietud, disputas políticas, cansancio, mentiras y engaños nacidos de la aprehensión. Arturia sabía que proclamar su verdadero género tendría un efecto sobre sus aliados, pero aún estaba abatida cuando Gawain le informó que un poco más de la mitad de sus colaboradores se habían apartado de ella. Algunos la habían abandonado por sentirse traicionados porque les había ocultado algo tan importante, pero la mayoría de los altos nobles simplemente estaban demasiado arraigados en la tradición. No podían decidirse a confiar en la capacidad de una mujer a pesar de todos sus logros como rey. Creían que no importaba cuánto lograra, inevitablemente se descarriaría en el momento más crucial y fracasaría. No lo hizo. Las mujeres fueron representadas como vanidosas, manipuladoras y cédulas, algunas como Medea incluso lo suficientemente traicioneras como para asesinar a su propia familia. Era un estereotipo paralizante que había sido el cuid de por qué Arturia había decidido ocultar su género en primer lugar. Incluso si sabía que ella o cualquier otra mujer decidida podía liderar tan bien como un hombre, no importaba cuándo iba en contra de las opiniones de las masas. Con el tiempo, el estigma eventualmente desaparecería a medida que demostrara su valía, pero en el presente caso, ya no tenía ninguna credibilidad para liderar y administrar ante los ojos de la población. Aún así, no era como si importara demasiado. Conocía sus capacidades y confiaba en poder ganarse la confianza de su gente a través de su esfuerzo y carisma. Ella mantuvo su positividad, incluso hubo un rebote subconsciente en sus pasos. Miró furtivamente en dirección a Shiro cuando él no estaba mirando y sintió que el calor le subía a la cara. Ya había depositado su confianza en el hombre que amaba. Entonces, ¿y si ella ya no fuera rey? Entonces, ¿qué pasa si varios viejos tontos obstinados despreciaron su capacidad para gobernar debido a su género? Shiro podría liderar en su lugar mientras se ganaba constantemente la confianza de su gente. La situación no debería ser tan mala como insistía Gawain. Los nobles que se habían apartado de ella debido a su género afortunadamente no habían dejado Camelot debido a la seguridad de sus muros inexpugnables. Contrariamente a su suposición de que Merlin se había estado metiendo con ella, de hecho había ideado un plan. Como resultaría, el desafío de Gawain a Shiro fue, en parte, un acto para revelar la capacidad del nuevo rey a la nobleza espectadora. Con la habilidad y las técnicas que mostró Shiro para enfrentarse al Caballero del Sol, no había forma de que no se dejaran influir por la competencia de Shiro. En el caso de que todavía fueran demasiado tercos, entonces ella realmente no tenía otra opción. Le pediría a la Gravain de rostro severo que ayudara a resolver el problema. Los escoltaré a sus aposentos, dijo Gawain algo incómodo después de guiar a todos de regreso a través de las paredes de Camelot. Gawain no había endulzado su explicación, pero al mismo tiempo, Arturia sintió que había algo importante que Gawain no le estaba diciendo. ¿Por qué otra razón haría que ella prometiera no matar a nadie? Aún así, le dio a Gawain el beneficio de la duda. Con Gawain a la cabeza, ella la siguió con Shiro y Morded a su lado. Un noble con el nombre de Will Rivers se ha refugiado recientemente con un séquito de otros nobles que poseen ubicaciones estratégicas clave en la defensa contra los sajones, dijo Gawain distraídamente. Su introducción ha sido vital para el comienzo de un plan de guerra a gran escala contra los sajones. Gawain conducía a todos por las calles de Camelot de camino al castillo principal, una ciudadela que dominaba la bulliciosa multitud de personas que vivían en casas de madera y adoquines. A diferencia de otros asentamientos, los ciudadanos aquí no tenían señales de miedo y, de hecho, disfrutaban de la vida con sus seres queridos. La plaza del mercado estaba repleta de vendedores que pregonaban sus mercancías mientras hermosas mujeres con gorros anunciaban nuevos productos. A lo lejos, los plebeyos vivían en un pequeño barrio segregado no por discriminación, sino porque preferían no tener contacto con los nobles que periódicamente llegan pidiendo asilo. Los demás les informarán sobre los detalles después de que se hayan acomodado y descansado, continuó Gawain mientras todos miraban a su alrededor. Por el estado del reino, era evidente que los problemas actuales de Camelot se referían a la jerarquía superior del personal administrativo del castillo. La test de Arturia se volvió más rubicún, y se llenó de satisfacción al ver a los súbditos de su tierra llenos de calidez y vigor. Era un marcado contraste con lo baja que había estado la moral cuando se construyó Camelot. Gran parte de su irritación por los planes de Gawain y Merlin se desvaneció cuando imaginó el salón de recepciones del castillo decorado con rosas y sedas suaves que denotarían el día de su boda. Todos dentro de Camelot darían testimonio y el sueño que había deseado casi toda su vida se haría realidad. Casi sintió ganas de llorar de su emoción, su corazón latía rápidamente dentro de su pecho. No pudo evitar la forma en que sus labios se curvaron cariñosamente hacia arriba y sus ojos se cayeron recatadamente. Por extraño que parezca, cuando Gawain notó su expresión, sus movimientos instantáneamente se volvieron rígidos y rígidos, casi torpes. Nadie se dio cuenta de su distracción. Shiro preocupado al darse cuenta de que iba a depender de él proteger la seguridad de miles de personas, Arturian, La La Land y Mordred rehuyendo la atención que su grupo estaba atrayendo. Gawain era famoso entre la gente, y Arturia con un vestido azul en lugar de una armadura lo era aún más. Las cabezas seguían girando y los fuertes susurros viajaban continuamente por el aire. Por una vez en su vida, Mordred se alegró de llevar puesto el casco. No estaba acostumbrada a tanta atención. Muy pronto, los cuatro llegaron a la ciudadela principal en el corazón de Camelot, donde Gawain los condujo en dirección a las habitaciones de Camelot. De repente, Gawain detuvo sus pasos y se dio la vuelta para dirigirse a todos. Me temo que tendremos que separarnos aquí, dijo Gawain a Arturia y Mordred mientras mantenía el tono nivelado. Luego miró hacia Shiro e inclinó la cabeza. Sin embargo, tendré que pedirte que me acompañes un poco más. Shiro levantó una ceja y Gawain tomó la señal para dar más detalles. Muchos nobles no creen que pudiste empuñar Caliburn. El hecho de que la espada haya sido reformada proporciona evidencia de los eventos que Merlin había descrito, pero hay escépticos que afirman que fue obra de Merlin. Independientemente, todo se hará. Claro una vez que tengas Caliburn, la espada de la elección, en tus manos. Era un punto justo, concedió Shiro. Le había dado a Caliburn para que Merlin se aferrara, pero ahora era el momento de verificar su derecho como rey para suceder a Arturia. Entonces no puedo negarme, dijo Shiro con una sonrisa irónica antes de girarse para sentir a Arturia y Mordred. Descansa un poco, volveré pronto. Para su sorpresa, envolvió sus brazos alrededor de ambos y les dio un rápido abrazo. Trata de llevarte bien. La mandíbula de Gawain se abrió ligeramente después de ver la interacción y miró fijamente entre Mordred y Arturia. ¿Usaste magia? No lo siento, que grosero de mi parte, corrigió Gawain su arrebato anterior. Era solo que estaba muy consciente de que Arturia nunca se había llevado bien con Mordred. Se sorprendió incluso cuando Arturia solo asintió dócilmente. ¿Quién era esta persona? ¿Dónde estaba el hermano de cara fría contra el que estaba acostumbrado a pelear? ¿Estaba realmente sonrojada? ¿O no? ¿Esto iba a ser mal o no? Ella estaba enamorada. Gawain tragó saliva por dentro. Ese solo un recordatorio, pero sin matar. Todos en Camelot son aliados que solo buscan el bienestar del país. Arturia levantó una ceja. ¿Tartamudeaba al orgulloso y siempre confiado Gawain? No. Debe haber sido una ilusión causada por su nerviosismo. Empujó a Shiro la avergonzada cuando se dio cuenta de que Gawain había estado mirando. Estaba mortificada, pero estaba pensando más en lo fácil que estaba haciendo. Su resistencia estaba básicamente en la zona negativa. Peor aún, se sorprendió al darse cuenta de que Mordred estaba reflejando sus acciones en una demostración de cuán similares podían ser. Bueno, ella era familia, admitió Arturia a regañadientes. Empujado por Mordred y Arturia al mismo tiempo, Shiro casi se tambaleó sobre su modos. Cuídate, dijo con toda seriedad, ganándose un puñetazo de Mordred que le advertía que dejara de arruinar su imagen. Mientras tanto, Gawain sintió que toda noción de normalidad con respecto a Arturia y Mordred acababa de pasar por alto. No lo cuestiones. Simplemente no lo hagas. Independientemente, la mirada de Gawain volvió a Shiro mientras se alejaba de Shiro. Gawain. Verdaderamente un monstruo. ¿Cómo lo hizo? Insondable. Dejados solos, Arturia y Mordred separaron torpemente uno al lado del otro. ¿Debería irme? Preguntó Mordred cuidadosamente. Había estado en Camelot antes y ya tenía una habitación para quedarse. Esperaba un acuerdo inmediato, pero la mirada de estreñimiento que se abría paso en el rostro de Arturia no era algo que esperaba. No. Hum, quédate, supongo. Arturia no podía decidirse, pero sus palabras causaron a Mordred una gran sorpresa. De hecho, ahora que realmente había sucedido, Mordred no tenía idea de qué hacer. Sí seguro. Mordred sintió que su voz se atascaba en su garganta, casi sonando estrangulada. Arturia contuvo el aliento y miró a Mordred que estaba mirando al suelo. Esto era difícil, y una parte de ella gritaba que no podía hacerlo. Sin embargo, al mirar a Mordred no pudo evitar verla finalmente como Shiro la había descrito, una niña solitaria que alguna vez buscó la atención de su ídolo. Por si sirve de algo, Arturia levantó la voz y se aseguró de que Mordred la estuviera escuchando. La necesidad de vomitar y reconsiderar sus acciones estaba creciendo dentro de ella, pero no podía permitir que el odio que Morgan había engendrado dentro de ella dictara más sus acciones. Lo siento. Has trabajado duro todos estos años y no he logrado entenderte por quién eras. Te pido disculpas, dijo. Mordred miró hacia arriba en estado de shock, pero en su nerviosismo, Arturia inmediatamente se escapó. Podrías decirle que vaya a pelear en una guerra o que participe en una reyerta, pero que hable de corazón a corazón con alguien a quien ella había despreciado durante 20 años. Hizo tapping para hacer un escape rápido, pero solo después de haber transmitido lo que quería quedarse. Aturdido, la idea de perseguir Arturia nunca pasó por la mente de Mordred. Con toda honestidad, nadie más que la propia Mordred sabía lo que estaba pensando, un escalofrío recorrió su cuerpo y la voz se perdió por completo. Más adelante en el pasillo, un Arturia confundido había corrido en dirección a la sala del trono de Camelot, o más exactamente, a su sala de audiencias. Desde donde se había detenido para recuperar el aliento junto a las grandes puertas de la habitación, podía escuchar una cacofonía de voces resonando desde el interior. Honestamente, se habría ido ya que nunca le había gustado la política. Ella nunca fue lo suficientemente locuente en sus palabras para expresar su oposición, pero este caso fue diferente. Había oído la voz de Merlin, recordando la única tarea que realmente le había pedido a Merlin que cumpliera. No pudo evitar sentir curiosidad. Lo único que le había pedido a Merlin era que comenzara los preparativos para su boda. Merlin podía ser un sordido y un idiota en los peores días, pero también podía ser confiable, especialmente en un tema tan importante para ella. Él era su mentor y, por extensión, un cuidador que la había ayudado a criarse en su juventud. Era como el tío tonto que siempre hacía un lío con las cosas, pero siempre sabía cuándo parar. No podía esperar a escuchar qué tipo de preparativos había estado haciendo Merlin en su ausencia. Si tenía suerte, tal vez incluso captaría la fecha exacta en que Merlin planeaba celebrar la boda. Sus manos se colocaron sobre su corazón para calmar sus nervios, pero su cuerpo ya se estaba posicionando para escuchar a escondidas. Presionó la oreja contra las puertas de roble de la sala del trono y respiró hondo para oír mejor. Lo que no esperaba era que la primera oración que escucharía hiciera que su estado de ánimo se desplomara instantáneamente por la aprensión. Dejando de lado la fecha de la boda, no has pensado en la proposición propuesta. Una voz, áspera y autoritaria resonó. Era una voz con la que Arturia no estaba familiarizado. Probablemente un nuevo noble que había buscado refugio en los muros de Camelot. Ah, sí, pero la idea es ridícula, respondió una voz suave pero al mismo tiempo engreída. Eso fue Merlin bien. Se dio cuenta de inmediato debido a los matices juguetones de la voz a pesar de la seriedad percibida de la discusión. Ridículo de qué manera. La voz ronca gruñó en desaprobación. Los sajones no superan en número muchas veces y cuantas más conexiones pueda hacer Camelot con las casas nobles restantes de Gran Bretaña, mejor. Aumentará directamente las probabilidades de victoria al reforzar la cantidad de personal disponible. Poco después siguió un coro de asentimiento, pero Merlin parecía imperturbable. Pero ¿a qué costo? Los números no significan todo y han estado discutiendo sobre este punto durante varios días. Arturia imaginó a Merlin lánguidamente encorvado sobre un asiento de asesor mientras miraba a los nobles frente a él con una paciencia que era más acorde con su reputación como mago de la corte. Merlin no era tonto. Podía actuar con prudencia cuando quería. Obviamente estaríamos discutiendo. Otra voz reprendió. Es un punto válido. Si lo que dijiste acerca de que el heredero del duque Ashton estaba vivo era cierto, entonces los leales a la casa Ashton ya se unirán. ¿No es mejor aumentar nuestras fuerzas y hacerlas más grandes? Las conexiones lo son todo. El amor no tiene cabida si es en beneficio del país. HMM, no veo por qué traerías a la casa Ashton a este tema. Por lo que recuerdo, no es asunto de otros nobles dictar el cónyuge de otros nobles o el del próximo rey. ¿Qué? ¿Qué acaba de escuchar? Arturia sintió que algo dentro de ella se rompía y de repente estaba recordando lo nervioso que parecía Gawain momentos antes. Ese bastardo. Él sabía. Sus manos se cerraron en puños y pudo sentir que la sangre se le subía a la cabeza. Ella no era estúpida y podía inferir de qué se trataba realmente la conversación en la sala del trono simplemente juntando los puntos. La suya era una especie de ira acumulada, del tipo que explotaría al llegar a cierto punto de tolerancia y ese punto estaba llegando. Se congeló, su mente completamente en blanco cuando la furia justiciera de una mujer despreciada se encendió repentinamente dentro de ella. Avanzar. Dilo. Bastardos dilo de nuevo. En el caso de que los dos hijos de Euter sean mujeres, ¿no sería más inteligente casar a la bella y mayor Lady Morgan con el nuevo rey? La puerta de la sala del trono se abrió repentinamente. Entonces, han elegido la muerte. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Kevin B., Hatzksmeister, Tadguihae, Unkounvitsitordurafn. Próxima actualización. Demagusamon Ninjas. Peuntreon. Com, barra oblicua, Parcasius. Capítulo 75. Destino en el tiempo Arco 2. Parte 31. La presión en el aire era paralizante como el peso de varias rocas en la espalda, pero peor porque se sentía como si el peso solo aumentara de rocas alosas de acero. Los nobles podían sentir sus huesos rozarse entre sí, gimiendo en protesta cuando sus músculos se tensaron por una salvaje sed de sangre. Muchos ya habían caído de rodillas ante el asalto inesperado, sus expresiones estaban empañadas por el miedo y el pánico. Era de esperarse. Uno no debe provocar a la ligera a un oponente contra el que no tiene posibilidad de enfrentarse. Era el mismo principio de por qué las hormigas no antagonizarían innecesariamente a otros animales a menos que fueran acorraladas. Se reducirían a pasta en el suelo. Muertos antes de que pudieran siquiera entender el mundo más allá de sus puntos de vista. Los nobles restantes y otra aristocracia de Britón fueron las hormigas. Sin embargo, todavía tenían que darse cuenta de este aspecto en su ignorancia protegida. En cierto modo, Arturia había sido demasiado blanda con ellos en su gobierno como rey. Siempre había tenido que considerar los aspectos políticos y se sentía como si estuviera caminando sobre la cuerda floja durante las reuniones importantes, con cuidado de no molestar a ninguno de ellos y perder su apoyo. Por apoyo, se refería al apoyo de su influencia para unir a sus caballeros a su causa. Los propios nobles estaban lejos de ser una buena compañía. Arturia había tenido buena compañía con los amigos y familiares con los que había crecido en Bristol antes de que la vida fuera tan complicada. Antes, había pensado que Chiro había muerto. Esos días fueron tiempos oscuros, y hablando honestamente, Arturia apenas recordaba cómo se habían desarrollado algunas de las reuniones. Era como si una capa de película le hubiera quitado todo el color de su vida y lo hubiera reemplazado todo con un gris suave. Es posible que haya aceptado cosas que probablemente debería haber pensado mejor, pero en ese momento, nada realmente le importaba. Los otros nobles pensaron que ella era una tonta por eso. Fácilmente sometido e incapaz de sostener ningún peso real fuera del campo de batalla. No se equivocaron alguna vez simplemente porque a ella no le importaba. Proteger su tierra natal y gobernar como rey alguna vez había sido una prioridad secundaria en comparación con buscar el próximo campo de batalla y olvidar momentáneamente las pesadillas que habían plagado su mente. Independientemente, si los nobles pensaban que Arturia seguía siendo la misma persona que antes, estaban muy equivocados. La temperatura en la habitación de repente se desplomó no en un sentido literal, sino por puro presentimiento. Abarrotado por los nobles que lo rodeaban, Merlin se llevó una mano a la cara con resignación. Oh querida, ya sabía lo que venía. Sin perder un solo segundo, Merlin golpeó el suelo con la punta de su bastón y lanzó de forma preventiva un pulso de energía mágica por toda la habitación. Las acciones de Merlin pueden haber salvado la mayoría de muchas vidas. Vete a la mierda. Dilo de nuevo. Los estrangularé a todos. La saliva voló cuando el noble más cercano a Merlin miró Bucky abierto el par de manos que se habían detenido a escasos milímetros de su garganta. El dueño de dichas manos estaba suspendido en el aire por un rápido hechizo de levitación que había lanzado Merlin. Sin embargo, eso no significaba que la furia profana que exudaba la forma de Arturia había sido sofocada, más bien, ella todavía estaba ardiendo. En su rabia, todavía estaba tratando de mover sus manos hacia los nobles en la habitación. Sus ojos estaban entrecerrados y su expresión se había contorsionado momentáneamente en una mirada cruel. No había duda de lo que haría Arturia si Merlin liberaba su hechizo. Independientemente, el arrebato de Arturia había sido tan poco característico que todos los que alguna vez conocieron a Arturia la tomaron doblemente. Su ira era palpable. Merlin se sintió aliviado de que Arturia aún no hubiera dibujado a Excalibur. Ningún hechizo de levitación de su parte podría esperar retener tal arma sagrada. Arturia, habló Merlin. Es bueno verte también. Arturia no respondió, más bien estaba respirando profundamente en un vano intento de recomponerse. Ya estaba viendo rojo y todo en su mente, y cuerpo le gritaba que actuará, maldita sea la promesa de Gawain. El creciente frenesí de Arturia no se mostraba en su exterior, pero el creciente poder mágico que brotaba de su interior era indicativo de sus intenciones. Sin embargo, la expresión viciosa en su rostro fue reemplazada a la fuerza por una impasibilidad frígida. Una palabra equivocada sería todo lo que se necesitaría. No habría civilidad. No a los tontos que ya habían elegido la muerte desde el principio. El rugido de su núcleo mágico comenzó a aullar dentro de ella, pero los nobles anteriores no parecían entender el mensaje. Por favor, escúchanos, continuó un pobre, pobre hombre, mientras ignoraba la bomba de relojería cuya mecha se estaba convirtiendo rápidamente en cenizas. Puede parecer que Arturia se había calmado, pero Merlin sabía lo contrario. Arturia tenía demasiada experiencia en ocultar sus emociones que sólo aquellos cercanos a ella podrían determinar su punto de inflexión. Duque Wellington, tal vez este no sea el mejor momento para discutir este asunto, intervino Merlin bruscamente, el eco de su bastón golpeando contra el suelo resonando con firmeza. Una finalidad que no fue atendida. No, en realidad, este es el mejor momento ya que la persona en cuestión ahora está presente. Duque Wellington miró a Arturia y no pudo interpretar sus rasgos neutrales por lo que eran. Su funeral inminente. ¿Quieres morir? Merlin sintió que su frente se crispaba ante las palabras del hombre. Duque Wellington era un noble destacado y una figura decorativa entre sus pares como tradicionalista. Cada decisión o elección que hizo siempre tuvo que conferir a los estándares de una era pasada que obviamente ya había fracasado debido a la incapacidad de los nobles para combatir a los sajones. Era un concepto que el Duque Wellington se negaba a aceptar porque sus tierras aún no habían sido asediadas por invasores extranjeros. Por lo tanto, todavía adoptó las viejas tradiciones de su padre y sus predecesores. A saber, que las conexiones y la tierra proporcionan todo el poder y la influencia en un país. De hecho, despreciaba a la otra nobleza por ser tan inepta como para perder sus territorios asignados a los bárbaros. Por suerte, o por desgracia, según se mire, el Duque Wellington era señor de la zona cercana al frente norte de Camelot. Un punto clave para el transporte seguro y el abastecimiento estratégico en la actual invasión del país. Su cooperación y la cooperación de los aliados cercanos cuyas tierras limitaban con las del Duque Wellington era imprescindible. Sin embargo, con el Duque Wellington como representante principal, los nobles del norte habían creado una facción tradicionalista bajo la protección de Camelot. Ninguno de los nobles de la facción del norte conocía realmente los sacrificios que muchos caballeros y soldados se habían visto obligados a soportar para que los nobles del norte tuvieran su falsa sensación de seguridad y normalidad cotidiana. Incluso a primera vista, la forma en que se vestían el Duque Wellington y los otros nobles que lo rodeaban era como si el país no estuviera en estado de guerra. El Duque Wellington llevaba un monóculo de latón sobre un ojo y tenía el bigote encerado hasta la punta. Se formó una capa sobre sus hombros y debajo se usó una llamativa prenda superior abotonada. Los otros nobles vestían de forma muy parecida. Un punto que Arturia no dejó de notar en su inquebrantable escrutinio. Ahora que parece que tengo su atención, volveré a abordar mi punto. El Duque Wellington se aclaró la garganta y enderezó la espalda. Era irónico lo sincero que sonaba al hombre. Al final del día, el hombre realmente sólo estaba hablando de lo que creía que era mejor para el país. En verdad, esta era la razón por la que Merlin había estado tan presionado sobre cómo manejar la situación. Evidentemente, Morgan no tenía nada que ver con el asunto y era pura tradición que el Duque Wellington y los nobles del norte hablaran. Además, Morgan nunca tramaría algo tan obvio. La mentalidad de Duque Wellington era simple, aunque muy unilateral. El primogénito siempre tuvo prioridad sobre los hijos secundarios. No es que Arturia no fuera menos capaz, pero así era como siempre había funcionado la sociedad medieval. Sólo que funcionó un poco diferente para las mujeres. En el caso de que ambos hijos del difunto rey Uther sean mujeres, no importa cuál nació primero, aclaró el Duque Wellington. Todo lo que importa es la influencia política y la capacidad. Lady Morgan, a pesar de todos sus defectos, es sin duda una mujer cuya influencia y conexiones eclipsan las tuyas. Duque Wellington fue directo al grano. No hubo lloriqueos ni convolución. Fue franco. Directamente así. Mientras tanto, Merlin se resignó. Ya no había forma de ayudar en esto. No deberían haberlo hecho. Realmente no deberían haberlo hecho. No importa cuán buenas fueran sus intenciones para el país, habían presionado el botón de Morgan. Simplemente no haces eso sin ninguna consecuencia. Punto 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 un chasquido reverberó desde la mandíbula de Arturia por lo fuerte que estaba apretando los dientes. El Duque Wellington permaneció desatento. Piensa en el bien del país, presionó Duque Wellington significativamente. Entre tú y Morgan, no puedes ver que Morgan es obviamente la mejor opción para el nuevo rey. No puedes ver el poder en este tipo de matrimonio político. Seamos realistas. El matrimonio es una herramienta. Uno que une dos hogares a través de la promesa de relación compartida. Si bien mantener su género oculto ha atrofiado su capacidad para mezclarse y formar conexiones entre las otras damas de las familias de nivel Duque, Lady Morgan ha desarrollado una vasta red desde hace mucho tiempo. Tanto con Lady Morgan como con la nueva rey trabajando juntos, la unidad de la tierra alcanzará una nueva meseta y seguramente haremos retroceder a los bárbaros que codician nuestra tierra. El Duque Wellington hizo una pausa e hizo el movimiento más audaz que Merlin jamás hubiera visto. Miró directamente a los ojos de Arturia y pronunció dos frases que hicieron que Merlin apretara las nalgas de miedo. Seguramente, como hermanas, podrían ser felices si pueden llevar la sangre de Uther a la próxima generación. Además, como disculpa por socavar su boda, me encargaré de convencer a Lady Morgan para que le permita nombrar a ella y al hijo o hija primogénito del rey. ¿No era eso simplemente echar sal en una herida? Merlin ya estaba retrocediendo. Conocía esa mirada y esa expresión. Arturia explotó. Independientemente de que la magia de Merlin la suspendiera en el aire, arremetió con una explosión de maná que destrozó el agarre de Merlin. La soltaron. Un león en un foso de ovejas gordas. Parecía completamente enfurecida. Duque Wellington, que estaba parado directamente frente a Arturia, no tuvo tiempo de reaccionar. Ella aplastó la cara del chico contra el suelo con una mano, su cuerpo se retorció. Uno, contó con frialdad, sus ojos se movieron hacia el resto de los nobles que estaban de pie junto a la espalda del Duque Wellington. Dio un paso adelante y le dio un revés al individuo más cercano. Los humanos siempre habían sido frágiles y un aura intensa de energía mágica flotaba alrededor de Arturia como una antorcha rugiente. Dos. Un hombre fue perforado contra el costado de una pared. Ahí va el apoyo de los militares del norte. Tres. Otro hombre se dobló por un golpe en el riñón. Ahí van los futuros acuerdos comerciales de Camelot. Cuatro. No pare, pare ahora. Merlin ya podía sentir la migraña formándose dentro de su cabeza. Esto era exactamente lo que no quería que sucediera. Arturia se estaba yendo de juerga y los nobles se dieron cuenta de cuán precaria era realmente la situación. Ahora, Arturia, no nos dejemos llevar demasiado aquí. Merlin no pudo guardar silencio por más tiempo. Sin embargo, su interferencia fue un arma de doble filo. ¿Y tú? Arturia se concentró en él como tocino recién hecho en una mañana soleada, causando que Merlin tuviera escenas retrospectivas de una noche verdaderamente horrible e inquietante. Si llegaba el momento, liberaría todo su poder para evitar que Arturia incluso intentara sacarla a la luz. Bueno, eso y la distancia. Espera un momento. Merlin, el cobarde, inmediatamente se colocó entre un par de escudos de carne e intentó aplacar a Arturia con los brazos en alto. Dos nobles más pronto se encontraron retorciéndose de dolor en el suelo. Ahí va la delegación del reino limítrofe cerca de Camelot. No es que a Merlin realmente le importara en este momento. No puedes decir que no lo estaba intentando, expresó. No lo suficientemente bueno. Fue la pronta respuesta. Esto no fue bueno. No es bueno en absoluto. Todo lo que Arturia podía ver era rojo y no importaba que noble apareciera frente a ella. Era el mismo resultado y Merlin no podía permitir que siguiera sucediendo. A regañadientes, tentativamente se acercó a Arturia y rápidamente le susurró al oído antes de que pudiera estrangularlo con toda su fuerza. Llevemos esto a otra habitación por un momento, susurró Merlin. Estás arruinando las cosas para Shiro. Esa frase provocó una reacción en Arturia y pronto frunció los labios con desgana. Merlin aprovechó la oportunidad para agarrar a Arturia por la muñeca y llevarla a otra habitación. No podía arriesgarse a que otro noble hiciera estallar Arturia ahora que había recuperado cierta apariencia de autocontrol. Dejando a Arturia en una pequeña habitación adyacente a la sala de audiencias, Merlin dejó escapar un suspiro de cansancio. No se suponía que debías ver eso, dijo con cansancio. Si lo hubieras dejado así, esta situación podría haberse manejado mejor o incluso haberse evitado por completo. Morgan no estaba involucrado en las opiniones de los nobles. Esta fue solo la influencia de su reputación y capacidad. Enojada como había estado Arturia, todavía había consecuencias por sus acciones. Conservador como era duque Wellington, había sido un aliado incondicional desde el principio. Sabes. Arturia estaba temblando, sus manos esposando el cuello de la túnica de Merlin mientras casi le echaba chispas. Sabes lo que pasó con Morgan. Lo que hizo. Lo que causó. Cinco años, Merlin. No había podido vivir durante cinco años. Años. No hay forma de que pueda perdonar eso. Ella lo soltó, las lágrimas se formaron en sus ojos mientras rápidamente apartaba la cara. ¿Esperas que solo tolere lo que estaba escuchando? Sabes lo que sentí al imaginarme a Cheryl y Morgan juntos después de todo lo que ella hizo. Bueno, no, Merlin se rascó la nuca. Pero se suponía que no debías escuchar todo esto en primer lugar, así que no es tu culpa por escuchar a escondidas. Arturia la fulminó con la mirada, levantando una mano hacia ella con frustración antes de que Merlin interviniera rápidamente para su confusión. Ahora, ahora. Las cosas no tienen que escalar tanto todavía. Merlin agarró suavemente las manos de Arturia en un 30% por simpatía, las otras 70% para evitar que de repente se las llevara a la cabeza. Arturia solo estaba ansiosa. Tenía derecho a estarlo, pero Merlin ya podía ver lo que más importaba. Vas a ser una esposa, dijo lentamente. Tú, Arturia. No Morgan. Realmente pensaste que seguiría la sugerencia de otros nobles sin verificar tu consentimiento y el del nuevo rey. Arturia solo miró fijamente, causando que Merlin se marchitara antes de conceder. Está bien, está bien. Podría ser algo así como una especie de broma, pero nunca algo demasiado serio. Merlin tomó las manos de Arturia antes de que pudiera desahogarse con él y las presionó contra su pecho justo por encima de donde su corazón latía constantemente. Los dejó allí por un tiempo mientras su expresión se alejaba gradualmente de su actitud relajada y se acercaba más a como había sido cuando en realidad le estaba enseñando en la ciudad de Roan. Tienes que recordar que ya no estás solo, aconsejó Merlin con sinceridad. Merlin la miró a los ojos, disminuyendo en gran medida el fuego que rugía dentro de la mente de Arturia. Confía en tu marido. Maldice lo sobrenatural. Maldice a Merlin y su herencia en Kubus. Siempre sabía las palabras correctas para decir. En otra parte de Camelot, Gawain conducía a Shiro hacia la habitación donde Merlin había guardado a Caliburn. Sería prueba suficiente del reinado de Shiro para los nobles si Shiro pudiera regresar a la sala del trono con la espada en la mano. Solo los dignos podían empuñar la espada y nadie en Camelot podía siquiera hacer contacto con la empuñadura de la espada. Merlin fue la única excepción ya que sustituyó la magia como medio para transportar la espada. En cuyo caso, Merlin no podría estar cerca de Shiro cuando se recuperara la espada, de lo contrario podrían surgir dudas sobre la intervención de Merlin. Gawain recibió instrucciones de escoltar a Shiro para recuperar la espada mientras Merlin mantenía la atención de los nobles en la sala del trono. Gawain solo esperaba que Shiro y Merlin pudieran arreglar todo antes de que Arturia se enterara de la situación. Por eso Gawain había dejado a Arturia y Mordred en una sala de descanso para pasar el tiempo hasta que la situación pudiera resolverse por sí sola. Shiro iba a ser el nuevo rey. Su decisión sería definitiva y no habría nada sobre lo que los nobles pudieran discutir. Pensando en el tema, Gawain aumentó su ritmo, Shiro lo siguió justo a su lado. La espada está dentro de esta habitación sellada por la magia de Merlin, dijo Gawain después de pasar por la puerta de una habitación vigilada. Los guardias de ambos lados se inclinaron ante Gawain antes de ser despedidos. Gawain no hizo nada para abrir la puerta. En cambio, se volvió y se dirigió a Shiro. Lo siento, pero esto es lo más lejos que puedo acompañarte hasta que recuperes a Calibun. Tú y solo tú deberías ser el que saque la espada para que no haya más especulaciones. Fue lo más formal que Shiro había escuchado hablar a Gawain. El derecho de sucesión del nuevo rey para dirigir el país no era poca cosa. Entendido, dijo Shiro solemnemente antes de abrirse paso a través de la puerta y a través de los sellos mágicos que Merlin había colocado para alejar a los indignos. El interior de la habitación era sencillo. No había muebles ni decoración de los que hablar, sino que la espada en el centro de la habitación era la pieza culminante. Calibun yacía enterrada hasta la empuñadura sobre una gran losa de piedra en la que Merlin debía haber encajado la espada de la elección. Mirando a Calibun de pie en el medio de la habitación, Shiro no pudo evitar recordar sus recuerdos del pasado. Todo comenzó con Caliburn y el portador de Caliburn. Además, todavía recordaba cómo Caliburn había reaccionado ante él incluso en su línea de tiempo actual. Cómo hubieran ido las cosas si hubiera entendido que lo que más valoraba Arturia ya no era solo el reino, sino su propio bienestar. Habría sido lo mejor para ella si él no hubiera dudado en su juventud y sacado a Caliburn de la piedra antes de que Arturia tuviera la oportunidad. Nunca los sabría porque ya no tenía sentido contemplar qué pasaría si tenía sus objetivos. Entendió sus prioridades. Lo que importaba ahora era encontrar un método para crear un futuro mejor, no solo para él, sino también para su familia. Acercándose a Caliburn, la espada emitió una luz cálida tal como lo había hecho para él hace muchos años. Esta vez, no se avergonzaría de ello. Ayúdame. Enfocó su intención y resolución en una sola súplica en su mente mientras juntaba sus manos alrededor de la empuñadura de Caliburn. Tú que eliges a aquellos capaces de salvar el país, el único deseo que podría pedirte como socio es mantener la paz en toda la tierra en nombre de Arturia. Así que ayúdame. Repitió de nuevo. Creemos una tierra cuyo reino resistirá la prueba del tiempo. Tiró, y sin apenas resistencia, Caliburn brilló radiantemente con toda su majestuosidad desde dentro de sus manos. Era tal como lo recordaba. Hasta el más mínimo detalle de cuando lo rastreó por primera vez en su lucha contra el héroe griego Heracles con saber. Eran recuerdos de otro tiempo. Nunca estaba mal salvar a otros, porque el sentimiento en sí era puro. Él sonrió irónicamente y se volvió a concentrar. El hecho estaba hecho. Ningún noble se atrevería a cuestionar su derecho a gobernar ahora que indiscutiblemente empuñaba a Caliburn. Para cuando salió de la habitación, Gawain se había inclinado a modo de saludo formal. Ailde Kim, dijo Gawain cordialmente antes de sonreír. ¿O debería llamarte familia por parte de mi primo? Solo familia suena mejor, dijo Shiro algo rígido. Iba a tener que acostumbrarse a este tipo de saludos formales, pero por ahora, tenía más curiosidad por saber qué tenía que pedirle Gawain. Shiro ya no era tan ignorante como solía ser. Gawain no tuvo que escoltarlo personalmente para recuperar a Caliburn, ni el hombre tuvo que esperarlo tampoco. En cuyo caso, tenía que haber una razón para la presencia de Gawain. ¿Había algo que necesitabas? Decidió preguntar directamente. Los labios de Gawain se curvaron hacia arriba. Siempre hizo el acercamiento directo a diferencia de su hermano a Gravain. Sobre eso, Gawain hizo una pausa y consideró dónde debería comenzar. Además, no se sentía demasiado presionado en este momento de todos modos. En el peor de los casos, Gawain ya había recibido la palabra de Arturia de que no mataría a nadie, y la palabra de un caballero era tan buena como su sentido de la caballería. Sin embargo, evidentemente, Gawain no conocía a Arturia tan bien como pensaba. Arturia haciéndose pasar por rey, y Arturia asumiendo el papel de reina y mujer eran completamente diferentes. Los valores que ella apreciaba y defendía cambiaron, aunque solo sea levemente. Lo que le importaba a una mujer, quizás incluso más que la caballerosidad, era la búsqueda de la felicidad y la estabilidad de la familia. Por supuesto, Arturia tenía en alta estima la caballería, pero cada mujer tenía su punto de quiebre. Solo dependía de qué botón se presionó y se apretó el gatillo. Arturia no era diferente. Dale una bestia. Dale una guerra. Dale un ejército completo contra el que luchar, ni siquiera pestañearía. Sin embargo, intentar quitarle al único hombre que pasó casi toda su vida tratando de entender cuánto significaba para ella, y casarlo con el instigador de la mayor miseria de su vida, fue más allá de simplemente cruzar la línea. Todos los dragones eran codiciosos y atesoraban sus tesoros. Era solo que en lugar de oro, plata o bienes materiales, Shiro era el socio más preciado de Arturia. Él era su único tabú, y como todos aquellos con la sangre y la naturaleza de los dragones, uno nunca debería tocar su escala inversa. Gawain se quedó inmóvil a mitad de la frase, cuando una sed de sangre opresora, pero familiar inundó momentáneamente los pasillos del santuario interior de Camelot, y aterrorizó a las criadas cercanas y a los guardias que patrullaban hasta el pánico. ¡Oh joder! Gawain echó a correr mientras Shiro lo seguía rápidamente, estupefacto. Cuando Gawain llegó a la sala del trono, se quedó Boki abierto. Las puertas de la sala del trono se habían abierto de golpe y apenas colgaban de sus bisagras. Además, tanto Arturia como Merlin no se veían por ninguna parte. Lo más condenatorio de todo fueron todos los cadáveres de varios nobles enterrados en el suelo y las paredes presentes en toda la vecindad. Arturia había roto su promesa. Por supuesto, no era un voto formal, pero Gawain sabía que la palabra de Arturia era igual de buena. Claramente, ella había sido empujada al límite. ¡Oh Dios! Gawain ni siquiera podía empezar a imaginar las repercusiones políticas de lo que acababa de hacer Arturia. Esto se va a complicar, la tez de Gawain se volvió semicienta. ¿Qué es? Shiro no pudo quedarse callado por más tiempo, lo que llevó a Gawain a informar a Shiro a regañadientes sobre los problemas actuales de Camelot. Sin embargo, en lugar de unir a Shiro a su causa explicando los planes y acciones de Merlin, Gawain se sorprendió al ver que Shiro todavía estaba del lado de Arturia. Lo siento. Recomendar a Morgan como novia puede no significar mucho para ti y los otros nobles, pero es personal para Arturia y para mí, explicó Shiro sin explicar mucho. Gawain tampoco presionó por una respuesta. Había visto lo aprensivo que estaba Merlin acerca de que Arturia descubriera el problema y era lo suficientemente inteligente como para hacer sus propias conjeturas. Shiro se giró para dirigirse a la nobleza restante en la habitación. Después del trabajo manual de Arturia, solo unos pocos quedaron temblando por las esquinas y preguntándose si lo que habían experimentado era un sueño o no. Desapareció el dócil aunque carismático rey de Gran Bretaña, reemplazado en su lugar por un inconcebible demonio con un vestido azul y blanco. Cuando Shiro dio un paso adelante para llamar la atención de los nobles restantes, todos los ojos naturalmente se volvieron para ver a Caliburn todavía en su agarre. De la espada en la piedra, un grito ahogado escapó de la sala de audiencias destrozada. Él es el nuevo rey. La admisión fue seguida por un silencio reverente, compensado solo por el aire de muerte que impregnaba toda la habitación de los cuerpos esparcidos por todas partes. Aunque puedo entender que todos ustedes tienen buenas intenciones, comenzó Shiro lentamente mientras colocaba a Caliburn frente a él. Con quien me caso, no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Su voz resonó, no demasiado fuerte, no demasiado firme, pero decidida. Se abrió camino en las mentes de todos los presentes y los obligó a escuchar incluso si no querían. Esto quería decir que el sonido definitivamente llegó a las habitaciones adyacentes del salón del trono donde Merlin se había llevado a cierta mujer para hablar. Amo a Artur y a Pendragón. Se dijo en definitiva. No habría cambio. Las expresiones de los nobles que habían sugerido, todavía esperaban que Shiro se casara con Morgan, se torcieron en ceños de decepción apenas velados. Mientras tanto, más abajo en el pasillo y en una habitación contigua, una mujer estaba tratando desesperadamente de no mostrar sus verdaderos sentimientos. Mientras un marica de hombre continuaba sonriéndole con complicidad. Ella le dio un codazo en el estómago y lo sacó de su miseria. Entonces, ¿deseas continuar con los planes para una boda con Artur y a Pendragón? Una voz pidió aclarar. Ese es el caso, Shiro no dudó en responder. Los nobles parecían vacilantes mientras una mujer descargaba felizmente su entusiasmo en un maniquí de entrenamiento para que no soltara ningún arrebato inesperado. ¿Cuándo será la boda, mi rey? Preguntó un noble de aspecto astuto. Shiro vio a través del despertar en un instante. Incluso si Duque Wellington había sugerido una boda con Morgan debido a una preocupación genuina por el país, otros que se habían unido a la espalda de Duque Wellington tenían otras cosas que ganar con la unión. A saber, intercambios prometidos, tierras y la capacidad de negociar una contingencia de protección de Morgan, quien se sabía que podía ejercer la magia. ¿Estaban tratando de regatear el tiempo? Shiro no los dejaría. Aplastaría cualquier plan desde el principio. Mañana por la noche, dijo. No les daría tiempo para reaccionar o prepararse. Me temo que eso no es posible. Hay demasiadas tradiciones y arreglos necesarios para una boda real que, mañana, Shiro no se movió ni un centímetro. Al diablo con las tradiciones. Honestamente, habría estado bien con una boda pequeña si no fuera por el hecho de que podía ver cuán importante veía Arturia el evento. Cuando los nobles cayeron en un caos verbal, la mujer que escuchaba desde una habitación adyacente acababa de llegar al séptimo cielo. El furor de sus golpes y agarres de luto, aumentó exponencialmente en ferocidad en su euforía. Sálvame. Un grito lastimero no se escuchó en el clamor. Independientemente, los tontos no hablan. Gracias por leer. Próxima actualización. Fatequil. Peuntreón. Com, barra oblicua, Parcasius.